Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuestro informe semanal número 68 de la Gobernación del Departamento de Nariño. Los saludamos desde la capital de nuestro departamento, la ciudad de Pasto. Seguimos trabajando con la ciudadanía, de la mano de la gente, construimos este gobierno participativo, salimos del escritorio para estar en el territorio, estuvimos allí en el municipio de San Bernardo, en el norte de nuestro departamento, reunido con los seis alcaldes y la alcaldesa de esta subregión Río Mayo. Importantes anuncios, desde el 1 de enero de 2016 hasta ahora, abril, hemos ejecutado 40 mil millones de pesos para esta subregión y lo que viene son 43 mil millones de pesos. En el municipio de San Bernardo se socializó el informe de inversión de la subregión Río Mayo, donde se han ejecutado 40 mil 597 millones de recursos propios y regalías y se invertirán 43 mil 216 millones de pesos más. Nos toca el tema salud, nos atiende el tema vivienda, vamos a tener un impacto grandísimo en el tema ambiental y como prioridad el tema turístico con unos recursos importantes que como municipio tendremos que gestionar más para que el impacto sea más fuerte. Para la ejecución de estos recursos es de vital importancia la veeduría de la comunidad en un ejercicio de democracia participativa, donde se espera avanzar en un primer nivel de co-gobierno en el que instituciones y comunidad van de la mano. Estuvimos también en el municipio de Zapulles, gracias a quienes nos recibieron con tanto afecto en esta subregión de la sabana. Allí anunciamos una inversión por 36 mil millones de pesos y el proyecto más destacado de esta subregión será el terminal de transporte de Tucarras. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, lidera la realización de los encuentros subregionales en los que junto a los alcaldes y la comunidad se visibiliza la inversión que el departamento realizará en el territorio con recursos de regalías y recursos propios. El equipo de gobierno visitó el municipio de Zapulles, donde se anunció el informe de inversión para la subregión sabana, en la que ya se han ejecutado 7.884 millones de recursos propios y regalías y se invertirán 9.396 millones de pesos más. Un balance que nos deja un gran desarrollo y una gran innovación para nuestro municipio. Mire, hoy el gobernador invierte más de casi 2.000 millones de pesos para nuestro municipio para medio ambiente, en la cual hoy está lo que es el distrito de Paz Verde y la planta de residuos sólidos en nuestro municipio. Adicionalmente para Tucarras, capital de la subregión, se anunció la inversión de 14.000 millones de pesos en el proyecto más importante, la construcción del terminal de transportes. El total de recursos proyectados para inversión en esta zona del departamento corresponde a un total de 36.000 millones de pesos. Recorriendo nuestro departamento llegamos hasta Providencia, en la subregión de Abades. Allí hicimos un importante anuncio de inversión para Zamaniego, para Providencia y para Santa Cruz de Guachavés. Más de 27.000 millones de pesos. En Providencia, el gobernador de Nariño socializó el informe correspondiente a la subregión Abades, donde se invertirán cerca de 12.000 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías. Aparte de lo anterior, ya se han ejecutado más de 10.000 millones de pesos entre recursos propios y regalías para esta subregión. Presentarle a la comunidad los recursos, eso es muy valioso y muy importante para un gobierno como el de Camilo Romero, y pienso que está por el buen camino. Tendremos que cristalizar estas planificaciones que estamos haciendo de inversión en las diferentes necesidades que tienen nuestros municipios y así poder sacar adelante nuestros planes, tanto departamental como municipales. La proyección total de inversión de recursos en la subregión Abades es de 27.000 millones de pesos. Un nuevo gobierno abierto y participativo de la mano de la comunidad avanza en Nariño. Este es un gobierno abierto, trabaja de la mano en la ciudadanía, de puertas abiertas. Hemos comentado varias situaciones al interior de la gobernación del departamento. Esta semana tuvimos la visita de la Fiscalía General de la Nación. Puertas abiertas para todas las ideas, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y lo que más nos gusta a nosotros, el control de la ciudadanía. El gobernador de Nariño fue contundente al despejar las dudas suscitadas y los comentarios malintencionados frente a una inspección judicial que realizó la Fiscalía General de la Nación frente al tema de venta de Aguardiente Nariño. Esta administración opera bajo una política de gobierno abierto. Por esta razón, las puertas están abiertas para todos los organismos de control y los organismos judiciales que quieran supervisar las actuaciones administrativas y la ejecución presupuestal del departamento. En este sentido, se brindó toda la colaboración para que los funcionarios de la Fiscalía accedieran a la información requerida. Yo quiero hacer algunas claridades. La primera, no he sido notificado de ninguna acción de la Fiscalía en mi contra. Segundo, total tranquilidad de mi acción frente a este tema y a todos los demás. Tercero, desde hace 15 años se viene haciendo exactamente el mismo procedimiento en la gobernación del departamento de Nariño. ¿Esto qué significa? Una ordenanza departamental y desde hace cuatro gobiernos se viene haciendo exactamente lo mismo. Así es que, con esta tranquilidad, lo que puedo pedir hoy es que lo que haga la Fiscalía, lo que hagan los órganos de control, todos, además de brindar las garantías obvias por derecho, estén enmarcadas en lo que debe hacerse, que no haya intereses políticos o económicos detrás de todo esto. Coherentes con el gobierno abierto, esta administración está dispuesta a ofrecer todo el apoyo necesario para el control y vigilancia, donde la ciudadanía juega un papel protagónico en la lucha contra la corrupción. A propósito del Día Internacional del Trabajo, mi abrazo a todos los trabajadores de la gobernación del departamento de Nariño. Este nuevo gobierno avanza desde sus distintas dependencias. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó una mesa de trabajo de carácter técnico con el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, con el fin de avanzar en el Plan de Acción del Convenio Marco de Cooperación, que se firmó para visibilizar y fortalecer estrategias de gestión integral de la biodiversidad en el departamento de Nariño. Iniciativas que están relacionadas a la parte ambiental y en especial al ordenamiento ambiental de nuestro territorio, al tema del fomento del turismo, de naturaleza científico y allí prácticamente asociar a los conocimientos existentes en comunidades locales, tanto indígenas, afros como campesinas y finalmente mirar un tema de mapificación que tiene que ver con conflictos ambientales en el departamento. Todo esto en una estrategia de cooperación técnica, financiera para desarrollarse en el departamento de Nariño. En el marco de este plan, se contemplan acciones como la realización del primer foro ambiental departamental de Nariño, cuatro foros regionales por ecosistema priorizado y la formulación de cuatro proyectos enfocados a la gobernanza ambiental y la gestión integral de la biodiversidad. Marco Marini, Secretario de Agricultura de Nariño, presentó un informe detallado de la gestión y el trabajo que desde esta dependencia se adelantó durante los tres primeros meses de 2017. Como resultado de la gestión y trabajo, se destaca la puesta en marcha del programa Nariño Crece, a través del cual se le apuesta al fortalecimiento de proyectos productivos de la comunidad rural, asistencia técnica, distritos de riego, acceso a tierras, línea de créditos y la creación de la empresa de desarrollo agropecuario de Nariño, EDAN. Y en el marco de este programa ya hemos venido adelantando unas gestiones. Con la Agencia de Desarrollo Rural ya hemos conseguido 3 mil millones de pesos para asistencia técnica, estamos esperando simplemente los lineamientos que nos dé la Agencia de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que ha habido una reforma en cuanto al tema de asistencia técnica. Lo segundo, con OIM venimos ya trabajando un proyecto de desarrollo rural con enfoque territorial. Esto va encaminado a dos sectores, a café, hortofrutícola. Los recursos económicos gestionados durante este trimestre suman un total de 28 mil millones de pesos para el sector agropecuario, recursos que se invertirán en proyectos productivos y en la rehabilitación de distritos de riego principalmente. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este informe semanal, ya el número 68 de la Gobernación del Departamento de Nariño.